En una reunión importante para lo que significa la realidad local, porque tiene que ver con el medio ambiente, con una problemática que se ha generado en la zona céntrica, así que me gustaría que me ofrezcas algún detalle como para darle a la población. Bueno, buenos días. Sí, la verdad es que hace un tiempo que estamos con esta problemática, la gente está buscando respuesta y esperando acciones de parte del municipio. Yo me contacté con Marcos Juárez, que es biólogo de la Universidad de La Plata, y el colega Leonardo Aon, también biólogo de la Universidad de La Plata, ambos egresados. Y ellos están trabajando, realmente hace un tiempo a esta parte, están trabajando en la problemática del estornino y otras especies de tipo exótica y nos han venido a, básicamente van a hacer un relevamiento en la planta, vamos a hacer algunos planteos, seguramente de parte de ellos, basado en su experiencia, para ver, bueno, cuál va a ser la próxima medida, y fundamentalmente el manejo del estornino, que realmente está causando muchísimos inconvenientes, pero más que nada empezar a trabajar también con la población en la concientización, en la formación y en la sensibilización respecto al manejo que se vaya a hacer, sea el tipo que se tenga que hacer. Así que agradecidísimo, porque realmente a Marcos lo hemos contactado a través de la Dirección de Nuevo Ambiente de Mercedes, que ha hecho un gran trabajo, allá está muy conforme con el tema de la golondrina, así que bueno, estamos tratando de aprovechar esa experiencia para ver si podemos tener una respuesta y un manejo, fundamentalmente, acá en Navarro. Bueno, ya vamos a preguntar, básicamente, ¿qué consiste el estudio que ustedes realizan y el posible trabajo como para poder solucionar este problema que se ha generado en el pueblo? Bueno, no te puedo decir en qué consiste en este momento, porque es la primera entrevista que tenemos con Miguel, vamos a poner un poquito en contexto las cosas. Estamos tratando de trabajar en diferentes municipios y ciudades cercanas, porque eso es un problema que hay que verlo a nivel más regional. Las arboledas urbanas les brindan la posibilidad de ser utilizadas como dormideros a distintas especies, en este caso el estornino es una especie exótica, pero también lo utilizan otras especies que son nativas, como la golondrina. Así que nosotros tenemos la idea de hacer una aproximación al conflicto particular en Navarro, pero también tratar de linkearlo, de relacionarlo con otros conflictos cercanos para tener una idea más regional del asunto. Y sí podemos decir que existe la posibilidad de tomar ciertas medidas que son de mitigación o de solución. Hay, digamos, una gama tampoco tan extensa, ¿no? Pero hay una serie de posibilidades de tomar algunas medidas que puedan mitigar o reducir la población de estorninos, previo a haberla, por lo menos, estudiado durante un tiempito, y saber cómo utilizan el ambiente, el hábitat, los sitios, que no son muchos, porque la problemática esta, que no es nueva, seguramente habría que ver de cuántos años hace que el estornino está utilizando esa arboleda en Navarro como dormidero, pero sí es nueva en el sentido de que el campo se ha visto muy pauperizado en cuanto a montes y arboledas, y muchas de estas especies que necesitan ser gregarios y sociabilizar en dormideros durante diferentes épocas del año, lo hacen en las arboledas urbanas, que además de probarles los árboles, probé un nivel de temperatura un poco más alto que lo que podría ser en el campo. Y lo que también se conjetura es el tema de los predadores, aunque también hay muchos predadores que también se van arrimando las ciudades y utilizan este recurso disponible. Así que, más que hablar particularmente de las medidas, que en el caso del estornino pinto, por tratarse de una especie exótica, van desde el ahuyentamiento, la captura, a diferentes cuestiones, hay que ver bien cuál es la dimensión del problema. Pero bueno, sí hay posibilidad de hacer cosas, y una de las cosas más muy importantes es trabajar con la población, porque esto nosotros dedicamos desde la facultad de la naturaleza de la plata, a trabajar en conflictos de la sociedad, que se generan entre la sociedad o ciertos sectores de la sociedad con algunos elementos de la diversidad. En este caso son aves, otras veces son mamíferos, también está dando vuelta el problema de la ardilla, de rojo, por ejemplo, que es otro problemón también. En fin, y esos conflictos se atacan de distintos lugares, no solamente del trabajo más, si se quiere, científico, biológico, de estudio del problema, sino también de la componente social, que hace que ese conflicto sea evaluado como tal, con diferente tipo de gravedad, y que, bueno, sea una cosa tan molesta. Así que, bueno, en eso vamos a estar, vamos a ver si podemos lograr empezar una relación de trabajo en el municipio de Navarro. Nosotros estamos muy conformes y muy agradecidos que nos hayan convocado, y el objetivo final, como decía al principio, es tratar de ver si otros municipios podamos hacer algún trabajo en conjunto para lograr algún tipo de resultado más a nivel regional, que sería más interesante. Bueno, Miguel, la decisión está tomada, que sería lo más importante, ¿no? Sí, sí, en principio lo hemos convocado precisamente por la experiencia que ambos tienen, y, bueno, la idea es tratar de llegar a una solución en Navarro, o posible solución, o una mitigación, como decía Marcos, porque sabemos que no lo vamos a erradicar al 100%, pero mitigarlo, por lo menos una mínima expresión, cosa que no sea un elemento impactante como lo que está sucediendo en la actualidad. Tiene que ver con este tipo de aves que buscan un árbol especial, un lugar especial, porque veíamos que, por ejemplo, en otras plazas no hay, y hay espacios verdes en Navarro, y están todas casi acá en el centro, ¿no? Bueno, mirá, uno de los elementos que surgen de los estudios, que son bastante simples a lo largo de un año, una estación, digamos, un año, que resume un poco una fase, una etapa de la ciclo de vida de los aves, ¿no? Etapa reproductiva, pre-reproductiva, post-reproductiva, invernal, bueno, si tomamos en cuenta esa unidad de análisis, como mínima, un estudio muy simple, que no incluye demasiados observadores, nos puede empezar a dar ese tipo de información, de noticias acerca de, como bien decimos, utilizan ciertos árboles más que otros, que realmente los plátanos son muy utilizados, en la plata hay dormideros también, que son los de la parda, de estorninos, en la plata hay plátanos, hay tilos, que son utilizados también, así que eso es una información que nos empieza a dar ese trabajo que es bastante simple, pero que tiene que ser serio y sistemático, para después hacer un manejo, si se quiere, a futuro de otro tipo de cosas, porque lo ideal sería que si los estorninos y otras aves van a seguir existiendo, nosotros podamos, en un tiempo razonable, a mediano plazo, podamos reubicarlos, o tentarlos a que puedan tener sus dormidos en un lugar, y parece que disponen una arboleda determinada, con una arquitectura determinada, con una orientación determinada, que surge de los estudios, donde los bichos están utilizando el recurso ahora, así que esa es la idea, pero sí, aparentemente hay predilección por cierto tipo de árboles, pero hay que ver si tiene que ver con la especie o... Sí, claro, y está claro que, digamos, la búsqueda, como decía Marcos, de lugares dentro de las ciudades, es una medida vinculada a veces a que hay mayor temperatura, y hay, digamos, cierta protección que le brinda a las aves, entre los depredadores. También, digamos, junto con la propuesta, digamos, de hacer una suerte de estudio preliminar del uso del espacio que están teniendo los estorninos acá en Navarro, está la cuestión, digamos, que hablábamos con Miguel del trabajo con la comunidad de Navarro, como para... Todo proyecto que involucra, digamos, hacer alguna intervención en fauna o en algún otro tipo de especie que está causando conflicto, requiere, digamos, de un trabajo con toda la comunidad. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, todo lo que tenga que ver con educación ambiental y, digamos, de campañas, digamos, de concientización y de información a la población, digamos, vienen, son adecuadas o vienen bien porque, digamos, estos trabajos llevan su tiempo. O sea que esto también hay que considerarlo, ¿no? Que las medidas como para lograr una mitigación del impacto que están teniendo los estorninos van a, digamos, llevar un tiempito. Sobre todo cuando uno quiere hacer, digamos, un trabajo que pueda ser estable y que, digamos, brinde buenos resultados. O sea, podría proponer espantarlo, pero, digamos, sabemos que se espantan de un sitio y van a parar a otro. Entonces, es un parche que remedia la situación en un momento, pero que, digamos, les traslada el problema a otro vecino o traslada el problema a otro lugar dentro de la ciudad. Entonces, la cuestión es, bueno, una evaluación de cuál es la situación de la población de estorninos, cuál es un poco el patrón de desplazamiento, qué tipo, digamos, de espacio están ocupando y, a partir de ahí, digamos, bueno, trabajar con propuestas que vayan a permitir, digamos, una disminución del impacto que están sufriendo, digamos, actualmente los habitantes de la ciudad. Y, por otro lado, el impacto que podrían estar sufriendo otras especies, ¿no? O sea, normalmente cuando aparecen estos conflictos, lo primero que ocurre es que es el vecino el que siente, digamos, que está siendo afectado, pero que hay que mirar las cosas de una manera más global pensando también en la conservación de la biodiversidad y pensando en la conservación de otras aves que son nativas de Navarro y que, bueno, debemos también considerar cómo la población de estorninos puede estar impactando. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes.